Oh, no, no Entre tanta gente yo te he llegado Algún destino que hizo falta Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importa que te atrara bien Vuelves y me voy a dar mis años En veces en mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte, que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar que la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque moremos solo quiero llamarte Que reclamo las historias una y otra vez No sé cómo te pido que te enamores Cuando al final no está, cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia en ocasiones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando a ti me enamores Cuando a ti me enamoré Recuerdo lo que te mostraba Y tu camisa te iría a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llego todo y no me llevo en nada Sin ti no hay nada, todo te deje Siento muy pronto para estas palabras, pero las deje Con tu mano en mi mano en la noche Con si te enfrío Si las horas se pasan, pero tus días vacíos Como en Marbella, la sola, el gusto de la sola Y yo te estoy muy, te extraño, pero te llamo el mío Como te quiero, te quiero, pero este mañana no es mío Sé que tu boca en mi boca cuando se junta no hay lío Como quisiera que ames, pero ahora no estás conmigo Siempre la vida se pasa, pero pasa conmigo Como te pido, que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido, que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido, si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Y aunque yo esté en otra parte Es más fácil porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Recuerda a mí Y como es Correo para ti